¡Suscríbete al canal! No le dijo a doña Betty que acá dejaba un hijo no reconocido, pero doña Betty, pues con movida con la aparición de un nieto, decidió mantenerlo, amarlo, darle educación y llevarlo a vivir a su casa más allá de que no llevara su apellido. Pero la vida a veces te enseña lamentablemente a punta de cachetadas que a veces no puedes confiarte ni de tus propios hijos y menos de tus nietos. Escuchen esta terrible historia. Nunca me dijo que he tenido un hijo. ¿Y entonces qué pasó? ¿Cómo usted se enteró? Porque él también me dijo a esa edad. ¿Qué le dijo exactamente? ¿Recuerda? Que tengo un hijo. Ese chico no lo ha firmado. Ahorita tiene el apellido del padrastro. ¿Cómo se llama? El chico se llama Kenji Castillo Ramírez. ¿Cómo la trataba a usted? ¿Qué le decía? ¿Le decía abuelita? Cuénteme eso. ¿Cómo era la relación que ustedes dos tenían? Él me decía, abuela. Era sano, era bueno, pero cuando ya se metió, yo vi que se metía en esas cosas, después escuché que había robado no sé dónde. Todo eso desapareció. ¿Para qué lo trae Nima? ¿Cuál era su intención? Hacerlo una persona de bien. Mi mamá me sale con la sorpresa un día que hay un niño que se parecía mucho a Adolfo. Ah, ya. Entonces yo le dije, mamá, ¿y qué podemos hacer? No, pero es bien parecido. Y la mamá de este niño, que se llama Kenji Castillo, ha sido enamorada de Adolfo. Entonces lo dejé así, pero ella parece que siempre lo visitaba. Hasta que un día este chico le viene a decir a mi mamá que lo ha botado de su casa. Porque sus papás no querían que esté más ahí, que no le dan de comer nada. Entonces mi mamá decide darle un plato de comida y decirle, quédate, pues, de paso que me acompañes. Ya. Entonces sí pasaron los tiempos. El peor error de su... El peor error de mi mamá. Pero como mi mamá ha sido una persona independiente, una persona jefa en un pueblo, y ha tenido a su cargo muchas, muchas responsabilidades salidas adelante, ella no escuchaba lo que le decíamos nosotros. Ella tomaba sus propias decisiones. Y quería darle al nieto ese cariño, ese afecto, mantenerlo, ser responsable de eso. Decía que ella no podía permitir que un niño que lleva su sangre podía estar sin ayuda. Lo que jamás imaginó doña Betty es que este nieto que no lleva su apellido terminaría convirtiendo su vida en un infierno de un día para otro. Inexplicablemente, Kenji Castillo Ramírez comenzaría a hostigarla, insultarla con la finalidad de que salga de la casa. Él se sentía dueño de una casa que no era suya y aprovechando que su abuela se movilizaba en silla de ruedas, le impediría usar el único baño de la casa. No me hablas, que la presión no suba, tú sabes que estoy enferma. Yo no sé nada de eso, solo tus pañales. Entonces no bote tus pañales ahí, pues. ¿Quién lo va a sacar de eso? Bueno, ¿quién lo va a sacar de eso? Tú. ¿No vamos a entrar al baño? Ahora último se ha vuelto, peor que antes. ¿Qué le ha hecho? Señorita, se me abrojó el estómago y comenzó a cerrarme el baño. Si tienen ganas con linsuras y hacer de posición, haganse en su pantalón. Ustedes también, porque ahí estaban mis nietos. Ahí hay bastantes, bastantes baldes, macenicas, hay de todo. Ahí he hecho. Doña Betty tiene casi 80 años. Como ustedes ya la vieron, ella no puede caminar. Se moviliza en una silla de ruedas y usa pañales. En la casa, Doña Betty vive con su nieta, una muchacha llamada Michelle, que tiene que defenderla cada vez que Kenji y Brigitte, su pareja, porque olvidé de decirles que Kenji tiene una pareja y un hijo, que también, por supuesto, están instalados ahí. Hostigan a Doña Betty. ¿Y cómo la maltratan? Pues impidiéndole usar el único baño que hay en la casa. Miren ustedes cómo este nieto le habla a su abuela. Es un nieto malcriado como él solo y no saben ustedes la rabia que van a sentir cuando lo escuchen. Miren lo que hace. ¿Qué estás haciendo? No me toques, si llegues ya. No, no, sigue ahí. Bueno, pues vamos a hablar de esto mañana. ¿Estás haciendo? ¿Qué haces? No, no te voy a soltar. ¿Qué haces? No, no te voy a soltar. Entonces retírate. No lo voy a hacer. Retírate, estás loca tú. ¿Qué haces, Michelle? La policía no me permite. Y ahí, a ver, trae a la policía. ¿Qué haces? No me toques. Trae a la policía. ¿Qué te pasa? Yo te puedo tocar. No me puedes tocar. Yo te puedo tocar. ¿Qué haces, ah? Mira cómo se... Mira lo que has hecho. Puedo hacer el baño porque necesita que al menos cinco... ¿Vas a otro lado? ¿Qué c***o? ¿Su pantalón? ¿Qué me dice mayoría de edad? No me interesa, mayoría de edad. ¿Qué no se larga de una vez? ¿Cuál es para qué se va a ir a la paña? Yo voy a entrar. No, 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 necesito. No quiere entrar. Hay que llamar al 105. Ah, digan al 105. Sí, sí. ¿Qué me haces a la abuela? ¿Una persona? ¿Viene de la paña de su ciudad? Está drogada. No puede ser, no puede ser. No puede ser. Quiere entrar al baño. Viene de la calle insucial. ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? 105, 105. Así está drogada para que se compara así. Mi chica también. Ustedes vienen con chuda, ¿no? Aló, buenas noches. Una pregunta. Mi abuela tiene 78 años. Ya, no vamos a ser serio. ¿Tú vas a esperar? ¿Qué vamos a sentir y qué? ¿Te entra por aquí y te sale por allá? Yo limpio como un c***o ese baño para que te c***a ahí. Bien conchudas son, ¿no? ¿Y tan temoras que no sale hoy? No dejes de un pañal ahí que te lo voy a pintar a tu cuarto. Yo limpio como un c***o porque c***a ahí. Bueno, ¿por qué le están conchudas? No limpias, no sé nada y encima usan. ¿Qué te da, por favor? Déjame que te hable. ¿Cuánto tiempo también has de estar tú acá? ¿Y qué tiene que ver eso? Ya voy a descansar, no voy a tener tú porque me voy a hacer así. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo lo entera? Es muy poco tiempo, no hay que estar acá. Este nieto que legalmente ni siquiera es nieto de Doña Betty porque el hijo de Doña Betty, es decir, Adolfo, más allá de que ahora pues lo apañe, ni siquiera lo ha reconocido, no lo ha afirmado. Este nieto es un malagradecido y sinvergüenza. Pero Doña Betty, ahí pues en silla de ruedas, a los 80 años, como ustedes la ven, es una mujer con carácter y que está cansada de que su nieto y la pareja de su nieto le da la vida imposible. ¿Qué es lo que ella pide? Que estos dos se larguen, se vayan de la casa. Pero miren cómo le contesta a esta mujer, llamada Brigitte, que lejos de decirle a su pareja, Kenji, oye, vámonos, pues trabajemos, somos jóvenes, luchemos juntos por nuestro hijo y dejemos vivir a esta anciana tranquila en esta casa los últimos años de su vida. Pues no, ella no lo hace, ella es igual o peor que él, con eso volvemos.